La gente se aloca Con esta canción Todo el mundo se va a mover Porque aquí también Todos nos vamos a mover Y aquí está Rota, rota, rota La Banda Y nos vamos ya a Brasil Feliz Reino de Europa 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 En el M Dominio de Europa Llegaron los carnavales, los carnavales, eso Llegaron los carnavales, a los olivos Ya chicos, ya tranquilos, ya, ya, ya No se mojen, no se mojen Soy el juego de su primer tambor Soy la bruja del amor Y te quiero ensalzar Tu forma más sutil para hacerte olvidar Váilame, rompa, la bala, ron, ron, ron La bala, váilame, rompa, la bala, ron, ron ¡Váilame, rompa, la bala, ron, ron, ron! La bala, váilame, rompa, la bala, ron, 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 ¡Aire, perro, calabada! ¡Aire, perro, calabada! ¡Aire, perro, calabada! ¡Bracios! ¡Bracios! ¡Que baila Raúl! ¡Que baila Raúl! ¡Baila, perro, calabada! ¡Yo te digo a ti, yo te digo a ti! ¡Astribe, pues, el profesor de la profesora de aire! ¡Ey, ey! ¡Astribe, pues, el profesor de la profesora de aire! ¡Bracios! ¡Ey, ay! ¡Bib, tarmão, tarmão, tarmão! ¡Ese arroio! ¡Y ahora! ¡Baila, perro, calabada! ¡Rororó, calabada! ¡Baila, perro, calabada! ¡Lalala! ¡Baila, perro, calabada! 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 Que levante la mano a los chanteritos de las chanteritas Esta es la fiesta que se vive aquí Es el cumpleaños de Eddy ¡Uah! ¡Cumpia Risa! ¡Los seguimos bailando! ¡Los seguimos bailando! ¡Y toda la vida con los charriles! ¡A sufrir la cumpia! ¡Y ahora la gente lo salió! ¡Vamos a bailar, Dios mío! ¡Vivin! ¡Vivin! ¡Ahora! ¡Yo quiero escuchar a todos cantar! ¡Cantamos todos! Gracias a Dios Gracias a Dios Soy soltero Mi vida es el soltero Que les importa Así que todo Si me borran Ya porque quiero Que les importa Si me alegro Si tomo eso me encanta Arriba las solteritas y los solteros ¡Vivin! 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 Y nos vimos felices, y nos hicimos nada Ah, ah Y todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Arriba, arriba, arriba las solteras Hacemos el trencito, el trencito ahí, ahí, ahí A Bolívar, ahí, hasta abajo, hasta abajo Más pegadito, uy no El sapuchito, el sapuchito Que levanten la mano los hombres solteros Que tienen la mano derecha bien hinchada Seguimos jugando los politos mojados Los politos mojados, ah Eso, chicas, ahí, ahí, váyanla, váyanla La chela, arriba, la chela, arriba, la chela, arriba Eso es, así, así Oiga, las chicas se van bien mojaditas, bien mojaditas Yadá, 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 yay ¡En guacayo! Esto parece guacayo acá A ver chicas, no se te ha mojado Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es insoltero ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Muchoni se queda hasta el final! ¡El tigre se va! ¡Definitivamente! Hoy día Llegó los carnavales La gente cómo baila Cómo se moja Hoy día las chicas están saliendo Con sus politos mojaditas Los carnavales Gracias.